Esta la pueden encontrar en Youtube, con música y todo, se llama Escaleras y mi hermano grita y dice, ah, pero a mi no me salen esas cosas, entonces además voy a dar los brinquitos ¿Quién entiende las escaleras? Cada uno de sus pelidaños es una interrogante Las escaleras son una orilla, donde se unen arriba y abajo Una y muda, un silencio Sus escaleras son olas petrificadas en un mar diagonal A pesar de su estática, presume el movimiento, un aquí de paso Las escaleras son plurales, más melancólicas Nadie vive en sus escalones Tránsito de los deseos, ¿quién no ha rodado por ellas? ¿Qué son las escaleras? ¿Una herramienta? ¿Un lugar de la casa? Las escaleras de caracol intentan exprimir su esencia Hacerlas confesar bajo un espiral interrogatorio su verdadera identidad Un elevador no elimina las escaleras Siempre hay otra paralela de emergencia por la cual subir o descender Las escaleras son acústicas Las eléctricas intunden compasión Están locas, suben o bajan en busca de su complemento La otra a la que nunca, nunca se unen Gracias 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 Gracias